Dice, Cantabria 2006, se tienen dos elementos, uno de Z igual a 35, número atómico 35, y otro cuyos electrones de mayor energía poseen la configuración 4S2. Indicar la posición de cada uno de ellos en el sistema periódico y la valencia covalente más probable de cada uno. La valencia covalente de este va a C2 y la de este, voy a hacer la configuración electrónica así. Rapidito. Vamos a ver. 1S2, 2S2, 2P6, llevo 10. 3S2, 3P6. Ay, 3P6. 3P6, 4S2, 3P10, 4P5. Entonces, este va a tener 2. ¿Va a tener 2 o no va a tener 2? Menos 1. Menos 1. Espérate, espérate. Pero si tiene 4S2. No, digo este. Ah, venga, vale. Digo este. Este va a tener más 2. Y este va a tener menos 1, porque tiene 7. Menos 1, 8. Y luego me dice el grupo y el periodo. Este dice que está en el grupo 17. Periodo 4. Los dos están en el periodo 4. Uno en el 17 y otro en el 2, ¿no? En el grupo 2. Bueno, tiene 2. Y el otro sería 2 más 10 más 7, 17. Ya veo lo del periodo. Porque el periodo es 2 de aquí, 10 de los D y 5 del otro. 17. Dice justificar cuál tiene mayor potencial de ionización. ¿Qué es el potencial de ionización? A ver. Si están en el mismo grupo, que es el 4. Y uno está aquí. Y otro está aquí. La energía de ionización. El potencial de ionización es la energía que hay que darle. Para que coja un electrón, ¿no? Para arrancarle un electrón. A este, ¿no? Porque tiene menos protones. Este es el... No, espérate. Que dice aquí que es el Z35. Mayor potencial de ionización. ¿Qué es el Z35? ¿Qué es el Z35? Más protones. Ahí está. Tiene más protones. Hace falta más... Más fuerza. Entonces, el potencial de ionización iba así. No... No me computa. No. Usted no me computa. Mira, a ver. Potencial de ionización. ¿Qué es el Z35? Al 4X que capital es menos energía. Al 4X de capital es menos energía. Entonces, tiene menor potencial. Porque tiene más protones. Este tiene más protones. pero es que me preguntan cuál tiene mayor potencial